Música Así se han manifestado esta mañana centenares de residentes del CETI de Melilla que piden su traslado a la península. Desde adultos hasta menores, estos se congregaron en la puerta del centro sujetando pancartas que recordaban que algunos de ellos se están huyendo de guerras y que no han venido a la ciudad para quedarse atrapados en ella. La tensión ha aumentado desde que se les confinara el jueves pasado tras detectarse el primer caso de coronavirus en el centro, donde viven alrededor de 1.500 personas. Música